Venga vamos, bye, canta muchos, bye Yo soy el rey, yo soy el rey, soy el rey, oh, me pierdo el control Y mi ritmo no deja bailar, hasta que llegue a regresar Yo sé que te va a gustar, mi estilo te va a conquistar Mi vida es alocada, sin red y voy a abrir Me leyes, no veo nada, y es que yo soy así Con solo una mirada, vas a quedar de mi, por siempre enamorada